¡Hola! ¿Qué tal, Majón? Y bienvenido, bienvenida al Hearthstone Soy Oli, por si aún no me conoces Y vamos a jugar una arenilla A ver qué clases podemos elegir Sí, aceptado, aceptado, aceptado Tenemos agarros, valida o malfurión Voy a optar por malfurión, va Go druida, el poder de la naturaleza Bifurcación Elige... Elige dos, robo una carta Otorga más un punto de daño de ataque a tus esbirros Uy, otorga seis de armadura Eliges dos de estas tres No está nada mal Marca del Loa, elige una, más dos, más cuatro Y provocar, o bien dos raptores Tres, dos, y tauren Cuidadora, otorga más uno Más uno de tus otros esbirros, o bien invoca Dos antárboles, dos, dos, y es una tres, cuatro Que vale seis, voy a optar por Bifurcación Elegir dos de tres, más versátil Tenemos antiguo campeón Uno, uno invoca un cinco, cinco Un uno, uno que invoca un uno, uno cuando se muere O un dos, tres que vale dos Y si controlas un antárbol Descubres un hechizo No tengo que invocar antárboles por aquí Me voy a quedar igualmente con el Dentrólogo Porque es un Dos, tres que vale dos Y tenemos aquí Pues la posibilidad de Si tenemos un antárbol Descubrir un hechizo Que está bastante bien Un reutador Para destruir piratas Ya tener más dos Más uno, más uno Esto está muy bien Porque es un dos, tres que vale dos Y si hay piratas Ya pues encima Destruyes un esbirro Y tiene más uno, más uno Así que Un dos, seis con el vestir Que cambia El ataque y la vida Cada turno O bien el lobo temible Que da más uno, más uno Al resto de A los esbirros adyacentes Más uno, más uno Más uno de ataque No, más uno, más uno Voy a optar por el reutador Y nos quitamos ahí la posibilidad De si nos Bueno, que si nos tocan piratas Sea bueno para nosotros A eso me refiero Dentrólogo, reutador Y bifurcación De momento Elemental Dos, tres Que vale tres Y te da dos Elementales Uno, dos Cuando se muere La marca del salvaje Más dos, más dos Y provocar O bien Un dos, tres Que vale uno E invoca un cero Tres con provocar Al morir Para tu oponente Elemental Vale, tres Son dos, tres Te da dos Uno, uno Uno, dos A tu mano Lo que pasa es que me estoy haciendo Una brasa muy rápida De bichijos Dos, tres A ver que tenemos por aquí Nace el antiguo campeón Otra vez Sacudidor Colmigresca Tres, dos Vale cuatro E invoca un Tres, dos Al morir O un cuatro, cuatro Que vale ocho E invoca una copia De cada esbirro adyacente Cuando lo sacas Pues es una Es una bestia Pero vale ocho Vale ocho Y tampoco es que tenga esbirros potentes Como para copiarlos Sin embargo Los puedo tener Tres, dos Que invoca otro Tres, dos Estoy haciendo algo Agresivo ¿Eh? ¿Veceificación que hace? Robas una carta Y otorgas más uno De ataque a tus esbirros O seis de armadura Dos de tres Dos de Estas tres Vale Así que es un ataque A tus esbirros Me puede servir Tener muchos esbirros Pequeñinos Paso de irrigador Porque de momento Tengo esbirros muy pequeñines Sacudidor me gusta Porque invoca un tres Dos cuando se muere Es como dos, tres, dos Por cuatro cristales O bien Un uno, uno Y un cinco, cinco Por cuatro cristales Cuando se muere Claro Voy a optar por el sacudidor ¡Eh! Bichos pequeñines Dos, tres Que vale dos Inflige A un esbirro enemigo El daño equivalente Al ataque De tu héroe No tengo nada Que me dé ataque Un dos, tres Que vale dos Inflige Armadura O bien un removal En área Que también puede ser Un removal A single Lo que pasa es que vale cinco La lluvia de estrellas De momento Tengo mucho Bicho baratejo No tengo cartas Que me den ataque Vamos a optar por el removal Aunque sea de dos Otra lluvia de estrellas Un jaspe mágico Inferior Dos puntos de daño En esbirro Obtienes Obten tres De armadura Para mejorarlo Solo tengo El poder de héroe Para obtener armadura De momento O un cinco, nueve Con provocar Creo que voy a optar Para la lluvia de estrellas De nuevo Que es un removal En área No tenemos cosas Que nos den armadura Si bien no tenemos Aún nada Para late game Este O para mid late game Este Esbirro No es que sea Lo mejor del mundo Vale Si tenéis un cinco, nueve Vamos con la lluvia de estrellas Remove al cenare Hasta no pe Uh Cosas potentes Vale Tres Elige una Se transforma En una de las cuatro Formas de dinosaurio De Loti Ni puñetera idea Si eso es bueno Elige una Vale O sea Elijo la forma Voy a optar por eso Aunque no sé las formas Tirantus Está guay Pero vale Diez Son doce Doce O bien Tenemos aquí Y a Ondasta En vestir Y al arrasar Invoca una bestia De tu mano No tengo Muchas bestias Que yo sepa Si tengo alguna bestia Pero no tengo bestias potentes Vamos a optar por la druida De guerra Loti Yo creo que las formas Tienen que estar OP Es una carta legendaria Tiene que estar bien Tres Diez con alasar Duplica el ataque De este esbirro Esta criatura está Muy bien Vale siete Este que se ha adaptado dos veces También vale siete Voy a optar por el rompefilas En este caso Ya tenemos una carta ahí De ley game Otra vez el tres tres con eco O bien El robot kaboom Que hace cuatro puntos de daño Un esbirro aleatorio Cuando se muere Pero vale tres O tenemos de nuevo Un antiguo campeón Esta carta no es mala Pero si tuviésemos cosas Con sinergia Para últimos alientos Estaría Aún mejor Voy a tocar nueva legendaria Lo cual es curioso No me suelen tocar legendarias En los drafts La verdad Tengo dos removals Un rompefilas Veamos Tengo muchas cartas ya Para tejas Pero este con eco me gusta Esto no está mal Pero son dos dos Y no tengo robots ahí Con magnetismo Ni nada por el estilo Vamos a optar por otro Duende Un estimular Bastante malo Desde que lo nerfearon Un solo cristal Bastante malo Aquí tenemos un robot Con magnetismo Y embestir Pero meh Cero sinergia Venga vamos con el bichejo 8-2 con sigilo Estos son buenos puntos De daño asegurados En teoría El trepa ahora quitan Que siempre me gusta Es un buen bicho Con taunt Y solo vale tres Tenemos la durida Del agua Daña Se transforma en un 4-2 Con embestir O bien en un 2-4 Con provocar Y vale tres O aquí El bicho Que me da armadura Pero no he pillado Al final lo de No 2-3 Que vale Dos O bien Un 4-2 con embestir O 2-4 Con provocar Que vale tres Que muchas cartas de tres Muchísimas cartas de tres Pero bueno Varias son con eco Esto puede ser para late game Decisiones Yo creo que voy a optar Por elemental Aunque esta es más versátil Otros con embestir Puede ser un removal Vale tres Vamos con la durida Va Durida de la guadaña Me gusta la versatilidad Provocar Los esbirros adyacentes Robo de vida Vale tres Cada turno que esté en tu mano Intercambia ataque y salud O sea puede ser un 4-2 O bien El tirano arcano Cuerza Cero cristales El lanzamiento de cizo Que costa este 5 cristales Este turno Tengo varias lluvias de estrellas Pero Son los únicos Que cuesten 5 Que tengo Por aquí tengo bifurcación Pero vale 4 Y ya está Me puede salir gratis Si he tirado una lluvia de estrellas Esa es la clave O bien Puedo pillar esto Para dar provocar Tengo muchos videos pequeñines Para aguantar al principio O el 2-4 4-2 Pero vale 3 Estoy haciendo una curva muy rara De muchas cartas De tres cristales Tirano O protectora Tirano O protectora Tengo el dentólogo Dentrólogo Cosa esta Pero esto lo voy a mantener a la mano Sobre todo si tienen posibilidades De tener tirata Además Es una de No tengo bichos De dos Tengo pocos bichos Así que si me toca esta Sobre todo al principio La sacaré sin meter ta Vamos con el tirano Telaraña Dos arañas Uno, dos con veneno Vale Cinco No esta mal Porque las arañas son veneno Son removals En potencia El intercambio es un esbirro Tenemos aquí La clínica del sol poniente Que da más uno más uno Vale dos O bien El más cuatro de ataque O más cuatro de salud Y provocar Por tres cristales Voy con la telaraña Que además Tiene sinergia con el tirano Venga No tenemos muchas cartas caras No he pillado cosas Con armadura Tengo muchos esbirros pequeñines Como para llevar el gine de gracia Quizá Vamos con el rock El rock El rock Parte caras Torce escudo Tortú escudo Tortú escudo Tres ocho Cada vez que un esbirro De la diaciente recibe daño Lo sufre Este esbirro en su lugar Y vale cinco No tengo armas Venga va Vamos con la parte caras Casi salvo esbirros pequeñines Que tengo muchos esbirros pequeñines Cinco cinco de magnetismo Es un robot El bicho que nos da plátanos Hola inspectora jefa Que es una cuatro seis Y estudia todos los secretos enemigos Esto no tiene utilidad Uh cantidad de cartas de cinco ahora eh Cantidad Tres puntos de salud A un esbirro tienes tres de armadura Un hechizo No tengo armas Vamos con la piel de corteza Que asco de cartas ahí eh Uh onixia Elise la pionera Otra druida de Loti Es que no se que hace esto No se que hacen las formas de Loti Pero es barateja Sin embargo Elise me da un sobre entero Onixia muy cara Aunque no tengo muchas cartas caras Y onixia puede arreglar una partida Ah Doble legendaria de este draft eh Voy con Elise va Que no se muy bien que hace la druida Ya tengo una No se muy bien que hace las formas Vamos con Que esto si que se que hace Y es bien bueno Otra lluvia de estrella El gente y la fía Le hemos quedado que no Porque tengo muchos bichos pequeñines Más dos puntos de ataque A tu campeón A tu héroe este turno Otra legendaria Increíble Otra druida de guerra Eloti ¿Por qué? No tengo bestias Así que esto No Más dos Más dos A tus otros esbirros O dos antorubles Dos dos Con provocar Son cinco ocho Voy con la druida Yo creo que la druida Me va a cundir más Llamada del roble Seis puntos de armadura Recluta el esbirro que guste Cuatro cristales O menos Tengo muchos esbirros Al reclutarlo Al reclutarlo Se activa el grito de batalla ¿Verdad? No estoy seguro Si no se activa Esto es una liada Vamos a mirar Otras cartas De todas formas El heys necrótico Cinco tres vale seis Cuando uno de tus otros esbirros Muere Invoca Con el necrófago Dos dos Tengo bastantes pequeñines O bien el cuatro tres Segadora pilotada Invoca con el esbirro Relatorio de tu mano Que gusta Es que está eso Menos de tu mano Una lástima Si no fuiste de mi mano Tampoco es que tenga Muchos esbirros de dos Es que no tengo claro Si reclutar Porque tengo bastantes Pero no tengo claro Si reclutar Activa Pues eso Los hitos de batalla O lo de elige una Supongo que sí O esto sale como Una dos dos Claro es que si Tiro eso Saco la druida Y después no la transformo Es una liada Y como no lo tengo muy claro Si no Que lo sabréis seguro Yo porque no juego habitualmente El headstone Cuando reclutas Me lo podéis dejar en los comentarios Si queréis Así ya lo sepa Otra vez Cuando reclutas un esbirro Se activa el grito de batalla Se activa el Elige una Cuando entra El campo De la mesa Yo por si acaso Voy a coger el heist Y ya me lo diréis 6 puntos de gallo Un dragón Esto está muy bien Nos evitamos aquí Problemas con dragones Los enemigos que vayan a atacar A este espíritu Tienen 50% de probabilidad De atacar A otro personaje Otro cualquiera También del enemigo Pone otro personaje Así que quizás sí Pero la mata de dragones Me gusta Nos quitamos problemas con dragones Tengo muchas cartas de 5 Muchas cartas de 3 Y volvemos a tener el 7 El 5-9 Que vale 7 con provocar Me quedan 7 cartas Esto pone otro personaje Así que debería ser también Los suyos a lo mejor Así que vamos con el ogro 3-3 5 de puntos de daño A tu héroe Cuando lo saca 3-5 perdón Ya sería malo si no 3 antárboles Por 5 cristales O si hay un espíritu Con 5 puntos de daño De ataque En tu mano Se adapta Tampoco es que tenga muchos Así que este lo descartamos Yo creo que voy a optar Por la fuerza de la naturaleza 6-7 El monje que hace Tu héroe no puede ser Objetivo de hechizos Ni poderes de héroe Mientras esto esté fuera Ostras Eso no está mal Vale 4 No tengo apenas cartas de 4 Vamos para esto Tenemos Un 2-14 Con provocar Y escudo divino What the real fuck are you Vale 8 No tengo muchas cartas caras Después tenemos Esto Paso del elemental que congela No tenemos sinergia con elementales Y el pescador colmillar 2-3 Que vale 2 Más un punto de daño De hechizos Ahora es vira amistoso Go despota Mira esto no nos viene mal del todo El rugido tampoco nos viene nada mal 7-7 vale 7 Y con arrasar Invoco en el enano Pielferre a 5-5 Veamos Tengo bichejos pequeñines ¿No? Yo creo que voy a optar Por el rugido salvaje Me puede dar una partida El rugido salvaje Esto tampoco está mal Teniendo en cuenta Que además Tengo bichos Que me dan más bichos O que sacan bichos Juraría Como el sacudidor Malabarista no está mal Pero es que el rugido Me puede dar una partida Y tengo mucho esbirrin Venga vamos con el rugido A pesar de que Me sabe muy mal Dejar el malabarista ahí Muy mal me sabe Otro monje 5-10-12 Perdón Que vale 6 6 puntos de ahí Este esbirro O sea que es un 5-6 que vale 6 Con provocar Porque yo no curo Cada vez que tu héroe Ataca Y con pirata 1-1 Hombre Soy mal furión Puedo atacar Pero tengo muchas criaturas Baratas Y no me van a sobrar cristales Para usar el poder del héroe En nerdy game Yo creo Así que vamos a atar Por el monje de nuevo Y por último Si es la última Tenemos la bestia esta Que puede ser un 5-10 Con provocar Un 10-5 Tenemos Más 2 mascote Y provocar O bien 2 raptores 3-2 O la taura En cuidadora Le damos 1-1 A tus otros esbirros O bien invocados Antárteles 2-2 Voy a atacar Por el anciano Y ya tenemos la baraja hecha Y creo que Es la primera vez En mucho tiempo Que me tocan legendarias Y juraría que me han dado 3 legendarias Tengo 2 Druidas Del Oti Y una Elise pionera O sea Esto puede estar Bastante bien Vamos a jugar La primera partida A ver que tal nos va Yo creo que el mazo Está bastante bien Tengo Muchas cartas Tengo Muchos esbirros Para ser agresivo En early Después tengo un par De removals Pequeñines Tengo buenas cartas Un par de cartas Poderosas Para ley También para early Y quiero ver Como funciona La druida Del Oti A ver si me toca Del O primero Y podemos ver Como va Como son las transformaciones A lo mejor son muy cutres Un garros Mira aquí está La druida Del Oti Vale Vamos a quitarnos El rompefilas Y la lluvia de estrellas De momento Y empiezo Soy segundo Ok Así que primer turno Me lo voy a comer Con patatas A no ser que me toque Nada Me lo voy a comer Con patatas Y el segundo turno Sacaré la druida Del Oti Porque quiero ver Que hace Veamos Que nos hace El Que tiene Este amiguito Garrosh No tengo nada claro Estoy viendo Un montón de cartas nuevas Esta carta Por ejemplo No la había visto En mi vida Esta tampoco Esa de las últimas Expansiones Estrellas A mi mano Vale Siguiente turno Sacamos esto Y el siguiente Podemos sacar esto Nos guardamos El eco de momento Y bueno Dependiendo de lo que haga Siempre Pero Esa es mi intención Es que quiero ver Las formas A lo mejor Sacar esto Ya tan temprano Es malo Pero Quiero verlo Para saberlo Ahí va 1-6 Con provocar 4-2 Con embestir 1-4 Más uno Daño de hechizos O Un 1-2 Con veneno Y sigilo Tampoco es que sean Super formas Pero me mola Me mola Como volan Los dibujillos Son super chulos Vale 4-2 Con embestir No tiene criaturas En este momento No me sirve Pero ya sé Que tengo esta posibilidad Voy a elegir Veneno con sigilo Probablemente Daño de hechizos No creo que no No creo que sobreviva El pterodactilo Así que Vamos a ver el rabasaurio Vamos a ver el rabasaurio No tiene ninguna forma Que haga mucho Que haga mucho daño Me esperaba un Yo que sé 5-1 A lo mejor Una forma más agresiva Aunque tiene un 4-2 Con embestir Veamos Veamos Que nos hace Cada jugador Aquí pone un 1-2-3 Y obtiene 6 de armadura Eh Vale Voy a sacar más bichos Porque el tío este es capaz De tener removals Venga Vamos a sacar el elemental Vamos pegándole cada turno Y voy a dejar la tía de invisible De momento Me sigilo Espero que no tengas Un removals de área En serio tú Se lo he puesto en bandeja Se le he puesto en bandeja Vale Me das dos chispitas Vamos a quitarnos Este bicho de encima Debería haber sacado Un elemental Me parece a mi Como mínimo 6 de armadura Estrellas Ostras Eso nada más o más o no Estoy por quitármelo De en medio Al final no he tenido Nada De antárboles ¿Verdad? Si Tengo aquí Invocates antárboles Venga Vamos a invocar Antárboles No Vamos a quitarnos Ese bicho de encima No vaya a ser que saque otro arma Y se me vaya de la mano De las manos Guardemos el arma De momento Y a ver que hace No conozco nada Las cartas De verdad ¿Qué sacas? Pequeño Garros Vale Si ya lo habíamos visto 4-3 Es que invoco Es que invoco el esbirro Que valga Dos de su mano Voy a sacar antárboles Me parece a mi Voy a sacar antárboles Y el siguiente turno Podemos descubrir Un hechizo Tengo aquí para limpiar Que contra este Tipo Parece tener Muchos bichos Pero Es decir Bichos De más de Dos de salud Vale ¿Y ahora qué? Tiene 2-4-1 Esto no ha podido salir mejor Amigos Ya os lo digo O sea No ha podido salir mejor Vamos a quitarnos Esto de encima ¿Tiro a lluvia a estrellas? Ya es la pregunta Sí La voy a tirar ya Vamos a quitarnos Todos sus esbirros A ver que tiene en la mano Si tiene Un bicho de dos Si lo tiene No hay ningún problema Me lo puedo quitar con el arma Vamos a descubrir un hechizo Y le estamos ganando Un montón Luego una carta Obtienes un punto de armadura Por cada carta En la mano que tengas Más uno Más uno Contra esta armadura Como su ataque Vamos a los antárboles Nos quitamos este bicho de encima Y le hacemos un poco de daño Tiene solo tres cartas Yo tengo un montón de cartas Todavía Cantidad de posibilidades Y ahora El siguiente turno Puedo sacar Muchas criaturillas Cuatro, ocho Son dos Puedo sacar estos dos Y... Estrellas innumerables Un, dos, cinco Quizá el heist ¿Qué es esto? Una zona de ataque O seis de armadura O robo una carta Dos de tres Vale Voy a sacar Todos los bichos Pequeños que pueda En este caso Y esto me lo guardaré De momento Vamos a sacar Los dos pequeños Estos Hola No me había fijado Que esto se transformó En el primer bicho Que sacaba Menos mal Que he sacado El bichejo Pequeñajo Menos mal Vamos a quitarnos Esta de encima Y el siguiente turno Tiramos Alma del bosque Tendré nueve cristales Puedo sacar Incluso El cobweal Y después tirar Alma del bosque Creo que la partida Está bastante controlada Debería Que con muchos bichos Pequeños Les puedo dar Más uno de ataque De hecho Ocho Es que quiero tener La mesa llena Para tirarlo De los sant árboles A poder ser 5-4-4 todavía Ojito Si tiene un remo Balenaria Ahora me revienta Vale Un esbirro Aparentemente Dos esbirros Vale Me quita El del último aliento Eso es bueno Lo malo es que No puedo sacar El haste Hombre Puedo sacar El haste Puedo sacar El haste Si Tiene solo una carta Vamos a hacerlo A los save Vamos a sacar El haste Y Invocan Dos Dos ¿No? Vale Pues vamos a Quitarnos A todos Dos bichos Que sean Dos Dos Y vamos Haciendo daño Total No hay por qué Apresurar Esto Tengo la partida Más que controlada Muy difícilmente Remontar A esta partida Le quedan dos cartas Tengo a Elise Aquí en la mano Tengo lo de los antar Ni de coña me limpio Esta mesa Vale Me mata ese Y me mata otro Quedan tres bichos Fuera Tampoco pasa nada Puedo sacar Dos de estos Y después Los antarboles Que creo que es lo que voy a hacer Puedo sacar a Elise Y los antarboles Vamos a sacar a Elise Y los antarboles Y ya la partida Está hecha Partida hecha I think Tengo todavía Cinco cartas En la mano He tenido suerte En el draft Yo creo que En las legendarias Aunque La druida Me ha decepcionado Pensaba que sus formas Eran mejores Aún así Están bien Muy versátil A mi la versatilidad Siempre me gustan las cartas Otra vez Un arma extraña Oh Cada vez que tuve De ataque Recluta Un esbirro Tienes 28 de vida En este momento Y me reclutas Un 3 Un 3 3 Tienes que tuve Ataca Más uno Más uno Mira podemos invocar esto Y así este me sale gratis Pero no me cabe Si me cabe Les damos Más uno Más uno A los esbirros Y Oh Puedo elegir otra vez Más uno De ataque a los esbirros Es mejor De lo que yo pensaba Esta carta Bastante Mejor Son 7 11 11 Y 8 19 No lo mato Así que Vamos a quitarlos A este bicho Y diría que el siguiente turno Está Hecho Tengo dos arañas 3 2 Con veneno Ni se te ocurra Tener un Remuval en área Aunque lo tengas Invoco Antarboles Pero oye Prefiero que no lo tengas Oh yeah Me parece que tengo Una arañita con veneno Ya no tengo arañita con veneno Una lástima Que se me revela aquí Que se me revela el amigo ¿Por qué me vas a matar ese? ¿Qué vas a hacerle a ese bicho? Ah vale Me parecía a mí Porque con esta y otro Te lo mataba Ok Se me ha revelado Pero no tiene muchas cosas Vamos a Quitarnos este bicho Con Desgraciadamente Estos dos Y este Vale Lo he liado Perfecto Da igual No pasa nada Atacamos con estos dos Sacamos el 3-6 Tiene 7 de vida Por si acaso Voy a sacar un veneno Con sigilo Y el siguiente turno Lo mato Y si no Pues tengo aquí El 3-3 con eco Y lleno la mesa otra vez Bueno Meto 3 criaturas 3-3-3 6 puntos de vida 6 puntos de vida Amigo ¿Qué vas a hacer? Me gusta Me gusta Me gusta Como ha quedado el mazo Me parece que tiene Potencial Otra cosa es que después Un robot Un robot Con láser No tiras láser Tira láser Estás muerto Amigo Mira Y justo me viene esto Para hacerlo más impresionante Todavía GG Vale Bastante Bastante Contento Con el mazo Sobre todo Por la suerte Que he tenido A las 3 legendarias Si bien La druida De Loti Creo que se llama No me ha convencido Excesivamente No sé O sea Está guay Siempre está bien Bueno Está bien Está bien Es que vale 3 Tampoco puede ser Una super maravilla Venga Vamos a jugar otra Y a ver si Ha sido el espejismo También las primeras partidas Suelen ser De las más fáciles A no ser que pierdas Porque te empareja Con gente Que lleva más o menos Tu Tu historial O sea Ahora me emparejará Con gente Que lleva una victoria Imagino O que lleva una victoria Y cero derrotas No sé muy bien Exactamente Como va el matchmaking Y tenemos un Rexar Un Rexar agresivo Imagino Ah No ha venido esa Y no tengo Antárboles Al principio Lástima Este bicho se va Y el entrólogo Estoy por quitármelo También Venga Vamos a quitarlo Que así como he visto Mi mazo No es de early Es de mantener Mira Aquí tenemos los antárboles Dos hechizos Muy caros Así que Primeros turnos Nada Saludos viajero Sandstorm Sandstorm Pues no puedo hacer Mucha cosa Al principio Salvo esperar Un poquito Aunque Si él no hace cosas Que Rexar Y debería ser más agresivo Me parece bien ¿Qué nos haces amigo Hunter? Un 1-5 Un 1-5 Venga Vamos a sacar La druida Y la hacemos Con veneno La dejamos En invisible Ahí Y así Es que claro Evito que saque Criaturas buenas Hagamos esto La puedo usar Para matar este Y para matar otro Siempre y cuando No me la mate Estar invisible De momento Si no tiene Si tiene un inciso Que no tarjete Que haga daño A un esbirro aleatorio Me va a fastidiar No Ok Un 1-1 Tiro una bestia más De momento Nada muy impresionante Pero son los primeros turnos 3 de salud Tan despierto Y obtienes 3 de armadura Esto puede Alargar la vida De la druida Esto es bien bueno Contra Rexar No me puede usar Creo que no puede Usarme de su poder De héroe Como no hace objetivo Supongo que si Que no puede No No Si Que me haces 3-1 Con cargar Tengo esto después Vale Veamos 3-1 Con cargar Tengo varias opciones Aquí Puedo Matar el 3-1 Y el 1-5 Si eso voy a hacer Voy a hacer eso Vamos a darle vida a este Nos quitamos este Y nos quitamos este Vamos a jugar con calma Que no hay ninguna prisa Que he visto Lo he visto El Mazo que he hecho Creo que funciona bien En mi day game Al menos en cuanto A cantidad de cartas Respecto al oponente Ha funcionado bastante bien Contra Garros De la silencia Bueno Vamos al bicho Para eso Algo es algo Vamos a sacar esto Primero Si se acaban los santarboles Uno de ellos Nos los va a matar Con el búho Y el búho En realidad Es una Miracilla Ya ha hecho Lo que tenía que hacer El búho Tiene 5 cartas En la mano Se acaban los santarboles El siguiente turno No puedo sacar Dentro luego Y tirar la lluvia de estrellas De todas formas Así que Vamos a sacar esto Y vamos a quitarnos A este bicho Poco a poco Poco a poco Lo está mirando No le gusta No le gusta No poder tirarme flechas A la cabeza Está buscando en su mano A ver con que quitarse Ese bicho de encima Santhrone Tiene algo seguro Tiene un montón de cartas Un 3-7 con Taunt Veamos Opciones Esto es Un 8-2 Me han dicho O sea 3-7 Con Provocar Prefiero guardarme La lluvia de estrellas De momento Vamos a sacar Los santarboles Pero es que Claro ¿Rexard tiene algún Remuval en área? Porque Si saca los santarboles Ahora y tiene un remuval En área Va a ser una liada Creo que No me suena Así que Vamos a sacar Los santarboles Y la pregunta es Si le ataco Con el 3-4 Mejor no No voy a ser Que tenga un remuval en área Y quiera bajarme La vida del 3-4 Para matarme Todos los dichos Que creo que no tiene A no ser que saque La trampita La trampita Sí Podría ser un problema Pero tengo que atacarle Para activarla Así que Sí va a hacer eso Así que tiene Tiene algo El tío Yo no lo he atacado Por esa posibilidad Así al menos Me evito 3 puntos de daño Creo que no le gusta nada Ese esbirro Porque no le puede pegar flechas Se lo quiere quitar encima Pero no puede Con el osedno este Que me ha sacado ¿Qué vas a hacer amigo? Se caben muchos bichos Que tengo aquí Una lluvia de estrellas esperando Vale Bien, bien, bien Eso No me ha gustado mucho Por no decir nada Vamos a descubrir Un hechizo Lo primero Tenemos un flagelo Invoca Un alfaza Que 1-5 Con provocar Si tu oponente Tiene más esbirros Vuelve a lanzarse Vale Esto es para llenar La mesa Si él tiene más Tengo esto Para hacer daño Tengo armadura Tres de armadura Para mejorarlo Dos puntos de daño No esbirro Luego de cacelo Cinco cristales Voy a llenar la mesa Y voy a ser agresivo Ahora Si me toca El rugido Está hecho Ahora sé que me saque Un taunt Pero este bicho Voy a intentar Evitar matarlo Para que no me saque Dos copias Del pesado ese Que van a ser Difíciles Deliviar 18 puntos de vida Tengo un flagelo Son 4 Y el siguiente turno Le quito un montón A no sé que saque taunt Tome limpio la mesa Que tienes Un 4-2 Vale Perfecto No te ha salido taunt Me dice el rugido O Lo de dar último aliento Ahí invocar Antarboles a los bichos Eso también me puede venir Muy bien Intenta quitarse Ese bicho Con todas sus Fuerzas Para sacar Los tíos con provocar Me quedan Cinco tíos Cinco tíos Dieciocho Son Ocho Se queda Diez Se queda Nueve Vamos a sacar Este bicho Acepto el daño Posible Espera Que te tengo Te tengo No puedes Suicidar Este bicho Que putada Bueno A lo mejor Tiene algo Para sacar Dos taunts Aún así Está muy poquita vida Está bastante Fastidiado Tengo un 8 o 2 Fuera En sigilo Esperando Agazapado Dos lluvias De estrellas En la mano Que son 4 de daño En área O bien 5 y 5 Vale La cosa está bien Tiene 4 cartas 5 cartas Todavía Pero Pero Tienes Esfabilidad Porque Estás A puntito Amigo Sandstrom ¿Qué vas a hacer? No me saques Town Si no me sacas Town Te está Hecho Dos puntos de daño Que terraco Lo ha conseguido Lo ha hecho Lo ha hecho 3-12 Uy Ahora me toca el rugido A ver Vamos a tirar Dos A todos Os matamos Todo Pero este recibe Cartas Si uso el rugido Son Más dos puntos De daño No No puedo quitarme Esos tampoco Es que Creo que voy a sacar Esto Voy a tener paciencia A sacar esto Y esto Y vamos a esperar Un turno Para usar el rugido 8-2-10 Ese me lo quito Con estos dos Después Uff Está justico Es que Dos Town 2-3-12 Con Town Esa carta Le ha ayudado No importa Que le pegues A eso Pégale Pégale Más Pégale más Tengo un flagelo O dos lluvias de estrellas Entonces Se quedarían A 8 puntos De vida Los dos Tíos Con Town Solo tengo 4 Dos Birros Uno me lo quito Con ese No Aún no puedo Se complica la partida Por el maldito Doble 3-12 Con Town Ponte Veamos Voy a tirar una lluvia de estrellas Seguro 5-5 Me quito uno Espera 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 Son 8 Con el rugido A este Lo mato Y Son 4 De daño Se queda 6 Lo mato Con estos Dos No Pero después No 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 me da para matar este turno Así que vamos a tirar una lluvia de estrellas Lo primero Quitamos estos dos Dos con una carta A estos los dejamos a 8 Vamos a sacar Un bicho Este Y este Y le voy a quitar un 3-8 Necesito Necesitaba lo de invocar Con Cantarboles El siguiente Este turno Si no me limpia mucho la mesa Yo creo que lo mato Porque con el flagelo Se le deja Se queda 4 Esto era C3 No puedo usar las 3 cosas Ahora que lo pienso Mierda Oh Dios Oh Dios Oh Dios Que no voy a conseguirlo No me mates Y 4-8 Y 4-8 Si lo mato O sea Lo único que tengo que hacer es Tirarle esto a este Voy a meter el grito Me ha costado más de lo que debería esta partida Se ha complicado muchísimo por el doble 3-12 ese contado Asqueroso Pero al final Pero al final lo hemos conseguido Oh yeah Doble victoria En esta primera parte de la arena Aquí con Malfurion Malfurion y sus legendarias Me ha gustado Me ha gustado Espero que vosotros a ti también te haya gustado Si es así Dale like Suscríbete Y compártelo en tus redes sociales Y así me descubren tus amigos y tus amigas Me puedes dejar cualquier tipo de comentario aquí abajo Espero que tengas un buen día Tarde noche Y nos vemos En la taberna Chau chau